Of the Rockers El 9 Shadow Y la Miami Que esta pasando Tu sabes como es Esto es Las pesadeces del 2011 Tu sabes Ya Listen El mundo esta de mar El mundo esta de pinga El mundo esta de mar El mundo esta de pinga Oh no El mundo se va a acabar 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 En el 2012 21 El 2012 Esperen pronto Una maserra mundial Ponchalo Odie Rockers El 9 Las pesadeces Eligan El 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 El